Música Muy buenas a todos los amigos del canal de Youtube de The Toysin, soy Gariel Como veis hoy tenemos material Saint Seiya, material dedicado a la saga Soul of Gold de Caballeros del Cediaco La última figura en salir dentro de la línea X, dedicada a este arco de la serie Como sabéis llevamos ciertos retrasos respecto a Asia y nos llegan las novedades dos meses después Cuando ya pueden aterrizar en nuestro país, así que este sur es de Capricornio, Soul of Gold Saldría en Japón aproximadamente hace dos meses y en esta semana lo he recibido en mi casa Una figura por mi parte bastante esperada porque llevaba sin ninguna novedad Dedicada a Caballeros del Cediaco bastante tiempo Y bueno, la armadura además de Capricornio siempre ha sido una de mis favoritas Con lo cual tengo expectativas bastante altas y vamos a ver si Bandai las ha cumplido en esta ocasión Como siempre analizamos la caja, un frontal que solamente tiene una novedad respecto a la otra Que es el logotipo del 30 aniversario de Saint Seiya, situado en la parte superior derecha Y luego sigue la tónica general de esta Soul of Gold, una caja paisada en la que tenemos En la parte de la derecha la propia figura montada en el cuerpo Aquí tenemos una ilustración de la peana Logotipo de la serie Soul of Gold Logotipo de Latoei Tamashinations y Bandai abajo a la derecha Luego tenemos en el lateral Ilustración de la figura En el otro lateral la peana Aquí veis Y en la trasera tenemos la figura con algunas posibilidades de montaje Y los cuatro rostros que podamos montarle en este caso a Shura Parte superior con logotipo de la serie y el nombre Capricorn Shura Luego en la parte inferior una nueva imagen Con los logotipos de la serie y el descargo de responsabilidad Y bueno vamos a abrir la caja y estudiamos minuciosamente el contenido de la misma Una vez abierta la caja son tres blister interiores Los que tenemos entre manos el primer blister En el que veis la figura, las sombreras, la tiara, la parte trasera de la espalda para colocar las alas Cubrebices, los antebrazos, las rodilleras, las musleras y las espinilleras Junto con la parte del pecho y la parte del abdomen Un segundo blister con ya partes de la peana Aquí tenemos faldón Ya digo partes de la peana con los cuernos de la cabra en este caso Patas, etc, etc Y un último blister en el que vemos el par de alas Los cuatro rastros adicionales Y un, dos, tres, cuatro y cinco pares de manos junto con el soporte de la peana Y aquí tenemos el símbolo de Capricornio también para la peana Para colocarle esta varilla y que no se nos venza el peso hacia delante Y el instructivo típico Con la ficha del personaje para colocar en el archivador Que te venía con la primera edición de la figura de Ayora de Leo Bueno, vamos a abrirla, vamos a montarla y os seguimos contando Bueno, aquí como veis ya tenemos montada la figura Una figura que vamos a analizar poquito a poco Si me gustaría destacar el montaje tan sencillo que tiene En este caso Bandai ha hecho un fenomenal trabajo con ella Ya que en ningún momento hay ninguna pieza que se nos resiste Incluidas las manos Encajan estupendamente bien Con lo cual la experiencia ha sido muy positiva en este caso Y bueno, vamos a ver algunos detalles de la armadura que me han llamado la atención Lo primero y lo más característico es Que respeta el diseño original de la figura Del diseño de la armadura de Capricornio Con algunos detalles que recuerdan a ella Por ejemplo, fijaros en la parte de la espinillera Estas volutas circulares que tenía también la armadura original El antebrazo acabado también en pico Muy característico de esta figura Estas volutas también delanteras Y estos adornos en el pecho Que repiten el diseño de la armadura original El pincho en la hombrera Aunque en este caso en vez de ser tres pinchos Es solamente uno Y probablemente sea el pincho más afilado De toda la colección Seyensella Mucho cuidadito, ¿verdad? Porque pincha una barbaridad Hasta tal punto que si hacemos más presión de la cuenta Colocando la hombrera y colocamos el dedo en un punto Que no deberíamos Nos puede hacer sangre, cuidadito Y bueno, otra cosa destacable El faldón La primera vez que vemos una figura de Capricornio Con el faldón delantero Ya sabéis que normalmente El diseño del faldón de la armadura de Capricornio Solamente son dos partes Que se encajan lateralmente y cierran el conjunto Y esta es la primera vez que vemos Una figura de Capricornio Con faldón delantero y faldón trasero ¿Verdad? Algo muy característico y que llama la atención Y que casi parece Que no sea una figura representativa Del caballero de Capricornio Más cositas del diseño Si os fijáis las alas Son menos aparatosas quizás Que cualquiera de las otras que ya habíamos visto Tienen una pequeña articulación En la parte Donde se une a la ala Aquí veis Esta pequeña articulación Que hace que podamos abrirla y cerrarla Y el diseño Es la verdad muy atractivo Recuerda a la hoja de la espada Rememorando precisamente La técnica más famosa De sur de Capricornio Son muy puntiagudas Muy característica Ya os digo que parece el filo De una propia espada Todas las plumas de la ala Muy acertado En este caso el diseño Original de la figura Vamos a enseñar Si os parece Vamos a tumbarla Para que no se nos caiga Vamos a enseñar Las partes que trae Adicionales Todas las manos Tenemos La mano para ejecutar Excalibur Una mano totalmente extendida Una mano De agarre Y otra mano Con el dedo índice Señalando Y en cuestión a los rostros Tenemos el propio rostro Que te viene con la figura Vamos a ponerlo aquí En primer plano Para que lo veáis Rostro serio Rostro estándar Luego tenemos Rostro con los ojos abiertos Y Carita sonriente De pícaro Tenemos Rostro de ojo cerrado serio El rostro de acción Y El rostro De sonrisa confiada Y ojo cerrado Como siempre me gusta Hacer comparativa Entre los rostros De una misma figura Que represente Al mismo caballero Vamos a coger La última figura De Capricornio Que salió En el mercado Que fue la del Sapuri Aquí veis por ejemplo El rostro de acción Del Sapuri Y vamos a poner El rostro de acción De la figura Soul of Gold Al lado Como veis Muy similares En ejecución Pero Como siempre Afilan un poquito Las cejas En estos Soul of Gold Y los ojos Los hace Ligeramente Más cerrados Más pequeñitos Le cambia un poquito También el brillo En la pupila Y hace que se vea Todavía aún mejor Un diseño Que ya era bueno De por sí En la Surplice En la figura Sapuri Lo mejora Ostensiblemente En este diseño Soul of Gold Por poner otro ejemplo De otro rostro Que también Siga más o menos El mismo patrón Vamos a coger El rostro serio Vamos a coger La figura Aquí veis El rostro serio Vamos a quitarle El casco La diadema Para verlo Un poquito mejor El rostro serio De Shura Los ojos Aquí se aprecian Un poquito Más cerrado Un poquito Más Angulados Que La versión Sapuri X Y las cejas Por supuesto Más finitas También más arqueadas Y la boca Y la nariz Pues no lo han tocado La verdad Que han mejorado Ya de por sí Un diseño Que era fantástico De la figura Sapuri En esta figura Soul of Gold Que como digo Me ha dejado Francamente Un gran sabor De boca Una figura Que la verdad Que en diseño Me parece Todo un acierto Ya que Presenta Bueno El barroquismo Típico De esta línea Verdad Pero Disimulado Francamente bien Sin ser Extravagante Como alguna otra figura Puede ser Por ejemplo Las alas de arias O El propio Dasmask Que me pareció Una gran figura Pero un tanto Un tanto Demasiado barroca Demasiado cargada Incluso la propia figura De Leo Ahora a su lado Me parece Que está sobrecargada Muy sobrecargada Y este diseño La verdad Que es un diseño Muy Muy adusto Un diseño Que Siguiendo La línea De barroquismo Como digo No me parece Sobrecargado No me parece Excesivo Creo que Todas las Armaduras Soul of Gold Deberían de haber ido Por esta línea Sin haberla Sobrecargado tanto Y bueno Creo que hubieran ganado Algunos diseños Sobre todo También Las alas Que Sura Soul of Gold Presenta Unas alas Muy recogiditas Que para nada Estorban a la hora De posarlas Ni invitan a quitarlas Eso sí Adolece del mismo problema Que tienen Sus compañeros Que es que No se le puede poner Trae pieza Para cubrir La parte trasera Donde van insertadas Las alas Si le quitamos Las alas Se nos queda La verdad Que la espalda Un tanto fea Es lo que digo siempre Podrían haber incluido La posibilidad De traer Una pieza Que tapara El hueco Que trae La propia armadura Para insertar Esta parte Vamos a sacarlo Para que lo veáis ¿Veis? Aquí deberían de haber Traído una pieza Que cubrirá esta parte Y no dejará Estos huecos Tan antiestéticos Pero claro Si le pone esta parte La verdad Que sin colocarle Las alas No tiene mucho sentido Se queda todavía Más feo Es un detalle Que van de ahí De haber incluido Desde la primera figura Y que ya obviamente A esta altura Ya no va a incluir Más cositas Que tengo que comentar Es la parte La proporción plástica Frente a la proporción De metal Solamente Tenemos plástico En la tiara En la parte Inferior de las sombreras Esta parte de aquí Es plástico Y la tiara El resto Quiero recordar Ahora estoy examinando Bien la figura Solamente tenemos Bueno En la parte del abdomen Que esto sí Es típico Y el resto Es todo metal Incluida las rodilleras Con lo cual Solo tenemos plástico En tiara Parte inferior De la sombrera Y la parte Que cubre el abdomen La verdad Que es una gran proporción De metal Frente al plástico Bueno obviamente Las también Son de plástico Así que Como digo Gran trabajo Le mandáis Por esta parte Y bueno Vamos con la valoración Final Y le puntuamos Este producto Vamos ya Con la conclusión Final de la figura Figura de la línea Soul of Gold Dedicada a Sur de Capricornio En este caso Sería la quinta Figura de la línea En salir Ya casi llegamos A la mitad Como digo Una figura Totalmente redonda Un montaje Exquisito Sin ningún tipo De problema Un diseño Fantástico De la armadura No hay Un pero que ponerle Me parece Un diseño Súper acertado Alejado un poco De esta voluptuosidad Que tenían Las otras figuras Una línea Muy elegante Como veis A la hora de interpretar La figura original De Sur de Capricornio La verdad Que me ha sorprendido Yo la veía ya En las imágenes oficiales En los reportajes Que salían Una figura muy buena Pero en mano La verdad Que me parece Que han rizado el rizo Normalmente Hacen muy buen trabajo Con la figura De Capricornio Tanto la dorada Ex Como la Sapuri Me parecen Una maravilla Y en este caso Creo que es La mejor figura De Capricornio Habida Y por haber salido En el mercado Hasta día de hoy ¿Verdad? Con lo cual No me queda más remedio Que darle La máxima puntuación De nuestro canal Que son los 5 Sable láser Una puntuación Que para nada Me esperaba darle A esta figura Pero que Tengo que ser sincero Conmigo mismo Y ser ajustado A la diversión Que me ha proporcionado El montaje Y la riqueza Que tiene Ornamental Me parece Grandes puntos A favor De esta figura Ni que decir Tiene que Ahora mismo La número 1 Dentro de la línea Soul of Gold Ya ha desbancado El propio Leo Que me pareció Una gran figura Pero sin duda Sula de Capricornio Es muy superior A Ior en este caso Bueno Nada más Como siempre Agradeceros La participación En nuestro canal Sabéis que podéis Seguirnos Tanto en Facebook Como en Instagram Donde colgaré ahora La galería fotográfica Que veréis Al final del vídeo Agradeceros Las suscripciones Que tenemos A nuestro canal Ya sabéis Que tenemos El reto De llegar A 1000 Antes de que Acabe el verano Así que Si queréis Estar Informados De nuestras novedades Os aconsejo Que os suscribáis A nuestro canal Donde tendremos Próximamente Varias novedades Recordamos Que acaba De salir En Asia La figura De Shampoo Dedicada a la línea Rama De SH Figuarts También tenemos La figura Pendiente De Tomoyo Dentro de la línea Figma Dedicada a Sakura Cazadora de Cartas Y la figura De Sherlock Holmes También de Figma Nos tiene que llegar En 2-3 semanas Ya sabéis Que los envíos Están últimamente Un poquito Lentos En este sentido Y bueno No lo esperamos Antes de 3 semanas Pero Seguramente A final de mes Principios de agosto Ya tendremos Todas estas novedades En nuestro poder Y podemos Hincarle el diente Y contar un poquito Cómo han ido Estos lanzamientos No me enrollo más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!